Vuelve el gran premio general Germán, ¿en qué condiciones arriba First thing al general Artigas? Bueno, el caballo llega muy bien se trabajó para esta carrera decidimos saltear el latino y no ir y también el quintela así que lo preparamos para esta carrera y bueno, llega muy bien Gran premio general Artigas La Revancha del Ramírez Domingo 3 de Marzo en el Hipódromo Nacional de Maroñas